Shalom. Selamta, Shalom. Bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos. Habla Raza Alonso Tseferri reportando para la Sociedad León de la Trío de Juda de su Majestad Imperial Jalislasi I y su Cristo Jesús Yeshua HaMashiach. Vemos aquí que hoy es miércoles, septiembre 6, 2017 son las 9 con 40 minutos pm 9.40 de la tarde o de la noche. Ahora vemos en la pantalla una imagen que en lo personal se nos hace muy bonita pero la cubriremos tan solo por un segundo para presentar el tema. LOGS Español L-O-G Society Español Sociedad León de Juda o León de Juda Sociedad Español Gustaríamos o disculpen agrego a eso que quizás nos hayan conocido a través de LOG Society Issachar Ahora la razón que habíamos elegido Issachar es porque pues se rumora y se pretende y se dice que el país de México y sus habitantes pues representan en parte la tribu de Issachar y es entendible se comprende, se comprende, se entiende entendemos el razonamiento detrás de eso y ciertas escrituras y evidencias sostienen el clamo hasta un cierto extenso por ejemplo traigo al frente una la cual quizás no hayamos comentado en ella pero no recuerdo con exactitud donde quizás en el libro de crónicas en donde se menciona que los de Issachar son son capaces de guardar el tiempo y y saber y conocer las señales y las estrellas y todo eso pues entonces un ejemplo de cómo puede aplicar a en general generalizando cómo podríamos atribuir pues las características que describen Issachar a México pues limitadamente claro es pues el calendario maya o el calendario azteca no estoy muy aprendido en la historia pero el conocimiento de los tiempos se podría decir es tan solo un pequeño ejemplo pero pero pues también sabemos que estas mismas gentes antiguas abarcaban lugares los cuales quizás estén más allá de de el México y sus fronteras modernas pero pues se puede generalizar la razón en la cual pues no lo digo con la más alta certidumbre o seguridad es porque pues como todo la cosa es personal no podemos decir no más porque uno nació en un cierto lugar garantiza que seamos una cierta cosa uno se demuestra ser lo que uno lo que uno decide ser y lo que uno en verdad es entonces pues hay que ser sinceros con con estos términos pero se entiende pues el punto es que al principio habíamos creído correcto representarnos bajo ese car entonces la conexión con la sociedad león de la tribu de judas es porque es a través de raza de dinos teferri huente enviaron quien dios lo 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 bendeció con la tarea de de comunicar el evangelio de cristo jesús en luz de su majestad imperial jales el asil primero cosa que jamás había escuchado había llegado en en contacto con con pues rastafari el movimiento en formas limitadas pero no fue hasta hasta la sociedad de león de juda a través de raza de dinos teferri que se hicieron las conexiones con la más alta claridad y perfección con cristo jesús y la biblia y todo eso pues entonces todo hizo sentido por eso es que nuestra alianza ha sido a la sociedad león de juda pero somos independientes porque servimos a llego a dios cristo jesús en luz de su majestad imperial jales el asil primero a través de el espíritu santo y glorias en la biblia la biblia es la autoridad no una organización no un grupo la palabra de dios lo es lo es todo entonces tengamos eso en nuestros corazones y deseamos lo amemos lo con todo nuestra alma corazón fuerza todo ahora el punto de esta presentación es para para hablar un poco al nivel personal en relación a a esta organización cuando vemos LOJ Society español ah disculpen olvide mencionar que la razón que que hicimos el cambio de vez de Isacar y escogimos español es porque nos dimos cuenta que que no era apropiado decir Isacar representar lo que generalizando pudiera ser atribuido a un pueblo pero nos dimos cuenta que que la la transmisión del mensaje al cual nosotros se nos entregó por carga no no era limitado y y directo o no era dedicado específicamente y tan solo a mexicanos y entonces era necesario hacer esa distinción y no limitar el mensaje no es decir que jamás teníamos pensado en mente no más comunicar el evangelio en México sino que la idea de ser representados por el nombre Isacar lo cual limita la asociación se podría decir y esto español lo lo describe con más con más claridad y perfecciona en el sentido que donde se habla el español se puede recibir el mensaje que comunicamos el mismo que se nos dio a nosotros para 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 distribuir entonces es más correcto decir que representamos la sociedad león de la tribu de juda y comunicamos en español a todo tipo de de ser humano que se pueda comunicar y entender la lengua española por eso es que hicimos el cambio no es favorismo simplemente es cuestión de de dar un significado y un nombre es cuestión de de demostrar un nombre representar un nombre el cual el cual significado sea apropiado a la tarea al trabajo que nosotros cumplimos así es que por resultado AdobeJ Society español ahora empezamos en inglés y el canal en youtube al empiezo y continuamos subiendo cosas a ese canal pero el nombre que habíamos escogido era Rastafari Fellowship y se puede traducir directamente a sociedad Rastafari Fellowship es como hermandad de hecho hagamos esto lo busquemos aquí en el internet para para ver que nos dice acerca de fellowship y su traducción a español aquí dice compañerismo cuatro más traducciones compañerismo asociación dignidad y beca universitaria bueno los primeros dos son más adecuados asociación y compañerismo y asociación y compañerismo igual es como decir hebreo por ejemplo en el amárico para decir liga sociedad o sea asociación es majeber majeber entonces heber como heber como hebreo como hebreo es lo mismo pues una asociación unidad unión liga ahora compañerismo entonces eso fue la forma en que nos representamos en inglés ahora continuemos que es LWG Society español y esto lo vamos a comunicar en parte para como una excusa para ser sinceros una excusa aunque no hay excusas para nada la responsabilidad que uno toma la debe de llevar a cabo completamente y no hay excusas por las fallas pero somos humanos y cometemos errores y no hay perfección en la humanidad pero en lo profundo de nuestros corazones como cristianos sabemos que tenemos la posibilidad del perdón del todopoderoso esto es lo que me hace seguir a jesús cristo entonces dice su majestad aunque corte el dicho así en partes entonces digamos que una excusa en el sentido de que para que ustedes quienes en en realidad forman la sociedad se den una idea de que es lo que está sucediendo detrás de la cámara pues cuando hablamos de adultje society español hablamos de jeliz el primero jesús cristo y el espíritu santo que nos ha movido a a mí alonso castañeda me presento como alonso teferri y pues movido por el espíritu santo a a servir de algo en esta vida que pues nunca hemos podido no necesariamente entender pero encontrado significancia en ella sino tan solo a través de esto que hacemos así es que esto ha sido lo que ha sido por tanto tiempo ahora lmj society la base localizada en nueva york es otra historia no podría o sea yo formo parte de eso y apoyo y y ayudo bastante en lo que pueda aunque limitado pero hago lo que puedo y eso es lo que debo entonces esa oficina pues tiene mucho tiene ayuda pues no mucha voy a decir porque hay tanto trabajo y pocos trabajadores pero se ha ganado lo que lo que tiene porque ha estado en lucha sosteniéndose ya por haber en 1990 empezó como una casa de esas fraternales de colegio y de vez de representarse por nombres griegos era un grupo colegial no amarico digo etíope entonces desde entonces ese tiempo la sociedad empezó a formarse entonces ya son que desde 1990 serían 27 años más o menos entonces pues cada uno se gana lo que lo que recibe pero lo que hemos recibido es es completamente aparte del mérito humano sino por pura gracia y misericordia de él quien no la no lo ha demostrado y entregado entonces LOGS Sociedad o LOG Society Español soy yo o sea desde más o menos 2011 2012 fue cuando desde mucho tiempo poco a poco he estado notando los cambios que no pudiera haber describido sino hasta que ya fui llamado pero fue como en el 2012 cuando puedo asegurar con toda seguridad con toda certeza que recibí algo entonces no hay necesidad de explicar el momento o la la experiencia no fue nada fuera de este mundo no fue nada milagroso nomás fue un momento en donde oh wow esto es esto es esto es y ya nunca nada fue igual leyendo la biblia en en pascua solo toda la gente en vacaciones y celebrando nosotros abandonando esas ideas para estudiar a solas entonces leíamos y entendimos porque Jalice el así primero es como es y hizo lo que hizo porque así estuvo escrito y cuando leíamos que estas cosas hizo él para que cuando llegaran y nos las dijo antes de que sucedieran para que cuando llegaran a pasar entendíamos y supiéramos que que él es es él pues entonces recibimos lo que se nos entregó libremente pero desde ese entonces hemos sido pues nosotros Jalice el así primero Jesús Cristo y yo en el Espíritu Santo esto es la sociedad león de juda español esto es Rastafari fellowship ahora no lo digo porque quiero quiero pues piedad o quiero que la gente piense que ay pobre alonso no tiene ayuda ni nada eso en verdad no es la razón por cual comunicamos este mensaje decidimos que sería bueno comunicar este mensaje para dar esperanza para para motivar a quienes se encuentran en áreas muy remotas alejados de de gente igual como uno mismo gente desparcida en lejos de comunidad gente que pues no simplemente no estamos en la en la locación o situación geográfica adecuada para para participar en una comunión física es decir o sea con compañeros en 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 persona en carne y hueso como dirían y esto entonces es un mensaje para motivarnos unos a los otros para entender que lo poco que hemos podido lograr lo hemos logrado solos pero no solos porque ayuda hemos recibido mucho por los padres por gente que uno no ni conoce por dios mueve las cosas de tal manera que nos ha sostenido durante todo este periodo de tiempo en donde dijimos al diablo con el mundo y a dios y a dios con nuestras vidas es decir dejamos todo para servir en esto y milagrosamente dijo a dios nos ha mantenido nos ha nos ha guardado pues con comida con ropa con hogar sin tener importancia al siguiente día ahora no les por favor no malinterpreten esto no les no les estoy como tratando de empujar para que dejen todos sus empleos y se tiren a la pérdida como se podría decir mi vida es mi vida y cada quien de vivir la suya y hacer las mejores decisiones de acuerdo a pues su posición en lo personal por mi cuenta me considero una persona distinta porque en muchas ocasiones no he tenido yo la opción de hacer cosas sino dios ya rastafari me ha forzado a hacer cosas que incluso con toda sinceridad declaro abiertamente que peleo y rechazo para no hacer el servicio y debería de darme vergüenza y todo eso pero honestamente no voy a mentir o sea a veces continúo peleando con ya rastafari evitando tomar la responsabilidad y y es pues es lo que es pero me lleva donde me lleva y en realidad no he tenido mucha opción por mi cuenta pero a la vez él me ha permitido entregarme por completo de una forma en la cual lo hago lo más sincero lo más sinceramente que puedo y yo no soy quien pueda decir si es sincero o no pero él me lo demuestra en que por más mal que ande por más error que cometa por más pecado que me sostiene me defiende y me justifica no en la acción y recibo castigo por la acción pero me justifica en que en que algo bueno sale y se puede al menos decir que por eso por esta razón sucedió eso para llegar a este nuevo nivel entonces pues cosa o sea cosa milagrosa pero es mi vida pero no es para entrar en detalles acerca de eso el punto es es que el punto es que trabajamos solos pues trabajamos solos y el apoyo viene en forma seculares y somos sostenidos por por métodos seculares y la sociedad y la organización no tienen nada que ver con 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 el sostener nuestras vidas nosotros sostenemos la organización con lo poco que podemos ganar y guardar aparte de lo que se requiere para para vivir de forma milagrosa llego a dios nos ha permitido trabajar con nuestras manos y entregarnos oportunidades de trabajo lo cual apenas nos nos permiten continuar otro otro día apenas pero nunca hace falta y hemos aprendido pues que importa nunca he tenido nada y no tengo miedo a perder pues no tengo nada que perder entonces tenemos todo que ganar y viejo a dios se encarga de todo les les platico que o sea mi camino no ha sido cuando digo apoyos de los padres y todo no se imaginen que es como ah mira que bien hace el hijo hay que ayudarlo con esto con el otro al contrario te estás volviendo loco mira o sea cuando el cabello la primera vez me amenazaron con tantas cosas y le dije ah o sea es inútil lo que lo que tu argumento me largo o sea me voy del hogar si es necesario pero o sea date cuenta de lo que estás peleando y pues los papás como no pues ya parece loco esto lo otro y acercas de la religión y todo esto pues no este o sea mejor que anduviera todavía en la calle o sea esto está peor hasta llegado al punto a ese extremo y pues hablar de mi o sea de los mismos padres de estar hablando de mi con otra gente y críticas y pues burlas o sea el apoyo ha sido en formas las cuales debemos entender que en esta vida las bendiciones vienen en forma de lo que el mundo interpreta por maldición pero uno debe de entender que comemos del árbol del bien por cual razón no existe el mal y si no existe el mal porque interpretamos experiencias por mal debemos de recibir lo bueno que puede salir de ellas una pregunta existe una cabeza en la tierra que no tiene donde descansar o sea existe un ser humano en este planeta que no tenga lugar donde dormir donde reposar la cabeza donde acostarse y dormir háganse esa pregunta existe un ser humano en el planeta que no tenga donde dormir la respuesta es no porque sea en la calle sea en una prisión una cárcel sea en una mansión lujosa sea en un carro tenemos donde dormir porque aunque a veces no duermamos el momento que dormimos descansamos y despertamos algunos pero se brinda la oportunidad así es de que es un ejemplo para expresar como Jehová proporciona a todo ser humano todo hasta el momento que no lo reciba pero mientras pues todo es como como ha sido y no hemos hecho nada para recibirlo pero la cosa es el punto de vista la perspectiva de que es lo que uno significa cuando dice el lugar donde dormir cuando uno se refiere a una casa con techo y con con agua corriente y corriendo y con electricidad y esto no no todos tienen un lugar de esos donde dormir pero hay hay bancas hay ramadas hay árboles hay bosques hay calles hay cartón o sea hay muchas diferentes formas en las cuales no importa quien sea eventualmente duermes y tienes lugar donde dormir sea en la cárcel sea en la basura donde caiga que sea pero es es no más algo para sobre lo cual podemos pensar para entender que tenemos todo aunque no tengamos nada ahora regresando eh ánimo porque nosotros hemos hecho lo que hemos hecho batallando y sacrificándonos de buena voluntad y pues nos nos da satisfacción en saber que de algo servimos ahora nos sostenemos por como dijimos trabajo secular no dependemos de de ni siquiera nuestras habilidades eh como como artistas jamás hemos vendido una pintura eh los libros eh cada a la larga se hace una venta eh muy muy a la larga y y pues o sea no no algo que sabíamos desde el principio que uno debe de de entender como llegó a Dios nos ayuda en el mundo para sostener una organización que es sin fines de lucros es decir sostenible por sí mismo y si nosotros somos quienes la dirigimos la sostenemos con eh los esfuerzos de nuestro trabajo y con el dinero de nuestro empleo a veces Jehová aunque si ayuda pues de muchas formas pero uno debe de cambiar el punto de vista para entender cómo recibir la ayuda por ejemplo eh si uno ocupa ayuda en algo porque uno le puede proporcionar al otro cierto trabajo que el otro no puede hacer y el otro le puede proporcionar un hogar donde quedarse en cambio de ese trabajo entonces se empieza a mover eh la cosa de tal manera en que en que Dios prepara como se dice prepara pues la ayuda que ya esté pero es en cambio de otra ayuda más las o sea las cosas económicas de dinero uno tiene que trabajar hasta que Jehová Dios ponga formas que se facilita el movimiento pero sin embargo hay trabajo que hacer y no viene a las libres pues entonces es muy importante cambiar el punto de vista respecto a como somos ayudados hay que ser hay que ejercer sabiduría en otras palabras esto es lo que quiero comunicar mucha gente está esperando un reino mucha gente está esperando una ciudad que caiga del cielo yo prefiero aceptar que eso no es así que nunca va a suceder y vivir el momento vivir el hoy y hacer lo máximo en mis esfuerzos humanos para manifestar lo que yo pueda en el intento de manifestar mi reino que es el mismo el cual declaramos que él ha declarado primero está en nuestras manos si yo me pongo a esperar que aparezca un reino desperdiciaré el resto de mi vida la habilidad está en uno si un día milagrosamente aparece un un paraíso del cielo y todos voltean a mí y me dicen ya ves estuviste equivocado las escrituras si eran como como decíamos mira un calles de oro o sea diamantes en en las ventanas no sé todo lujoso todo perfecto salud y vida eterna si eso llega a suceder o sea que suave que me importa o sea que fácil decir ah pues me equivoqué vayamos y disfrutemos de esto pero si no llega a suceder y hay que ver las vidas antepasadas veamos las vidas de nuestros padres de nuestros abuelos veamos las historias los records o documentos históricos quien ha vivido esa vida quien de los de los patriarcas ha vivido esa vida quien de los profetas ha vivido esa vida si Dios manifestado en la persona del hijo Yeshua HaMashiach y manifestado en la persona del padre como que hay tomado y jazlasi vivieron sus vidas sacrificándose a lo máximo entregándose por siervos a los quienes son debajo de ellos por todas sus vidas si vivieron día y noche sus vidas enteras sirviendo al más menos siendo más porque yo seré diferente porque yo disfrutaré de algo distinto que ni Dios en la carne vivió por experiencia nos enseñó a servir y eso debemos hacer y no va a ser fácil pero a la vez si es fácil porque pues yo no puedo decir que respiro por mí mismo el cuerpo tiene un piloto automático y pues mantiene toda la circulación de la sangre y las funciones básicas las mantienen autopiloto así es que es fácil a la vez y a la vez no es no más vivir la experiencia y hacer lo mejor que uno pueda de ella aprender y pues esperar hacer cambios si es que realmente aprendimos entonces los motivo a ponerse de pie y entender que estamos solos en esto y crédito no vamos a recibir ¿por qué? porque debemos recibirlo hemos sido llamados a servir no a ser servidos hemos y debemos pues dar reconocimiento a quien lo merece no no exigirlo por nosotros mismos si esperamos una congregación y todos estar reunidos y tener una iglesia un edificio con 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 clases y estar todos juntos en el mismo lugar y a veces se puede en muchos casos no ¿por qué vamos a desperdiciar el tiempo esperando eso? la ayuda viene el momento que uno se ayuda y ayudemos unos a los otros lo máximo que podamos pero comunico esta esta realidad para que se sepa que pues yo confío en que mis obras demuestran mucho yo diría quizás esté equivocado hay mucho que podemos repasar y poner a mi nombre a mi crédito y diría yo que que es es bastante trabajo pues les digo abiertamente que lo hicimos pues solos nadie nos viene a ayudar nadie nos o sea estamos solos hemos estado solos por tanto tiempo y y hemos abandonado la vida al extenso que nos permite trabajar más en las cosas pero todavía vivimos así es de que no nos escapamos del trabajar diario del mantener hogar del cuidar niños del hacer cosas de la casa de afuera trabajar todo esto entonces pues para que o sea nomás para que se sepa pues que la sociedad león de la tribu de juda no es un no es un o sea si es cooperativo pero aquí estoy yo detrás de la cámara y lo que podamos hacer eso es lo que hacemos y nada nada más nadie más hace algo respecto a a lo que producimos pues pero no me quiero escuchar tampoco como que ah yo hago todo porque ese no es el punto el punto es que entendamos que están nosotros entonces pues queríamos comunicar esto nomás para que para que se supiera un poco más porque ha habido muchas situaciones muchos casos en los cuales individuos pues suponen que que hay todo un equipo detrás de esto y el equipo está en la fe no no hace mucho alguien me preguntó algo como que como llegué a un momento como o sea porque a veces se da cuenta la gente que a este no le importa nada no hace nada y como que no es decir que que ah pues que vida tan tan lujosa o que llame la atención pero se se dan cuenta tipos que este no no batalla pues aunque batalla pero no batalla aunque sufre no sufre entonces no hace tanto tiempo me dijeron algo por el sentido que que es lo que como como me aseguraba o sea sin tener nada seguro dije respondí algo por el sentido mira yo no sé yo no más creí en algo con todo y resultó todo todo me sale ahora regresando al tema de mi mamá en particular tantas veces que me decían salte del cuarto tienes que hacer tienes que hacer algo no puedes no más estar ahí de que te sirve que ganas que que quien hace algo por ti cuando que va a suceder dice o sea tienes que vivir una vida esto lo otro nada te va a caer del cielo yo le decía a mi Dios si puede si me puede caer del cielo lo que yo desea y he dicho este ejemplo y lo repito entonces después de una comunicación así me dice mi mamá ah por cierto el jefe de tu papá se deshizo de muebles y y allá afuera hay unos hay un mesabanco y otras cosas si los si quieres ver a ver si no te gusta nada para que lo para que te quedes con ello y entonces le digo a mi mamá oh pues sabes que siempre he querido un mesabanco en otras palabras si caen las cosas del cielo y entonces después le daba un coraje a mi mamá pero no hace tanto tiempo no hace hace como un año que nos visitó hizo un comentario dijo bien bien dijo que hasta una hasta una esposa le le puede caer del cielo sin mover un dedo bien dijo como él decía y es que para empezar eso no quise pero como les digo mi vida no es no es no tiene nada que ver con lo que yo deseo entonces pues o sea no estoy orgulloso de eso pero no tengo vergüenza tampoco ser sincero como les dije eh algunos de nosotros no tenemos tan libre opción hasta sino tiempo hasta que nos arrepentimos y y aceptamos lo que es inevitable pero bueno a ese extenso pues que las cosas si caen del cielo pero tengan cuidado porque cada quien es es un individuo es diferente no intenten vivir la experiencia de otro porque entonces puede fracasar les voy a contar una historia el rabino Merraji dijo y dio la advertencia dijo si tienen completa fe y no dudan en lo más mínimo como vivan la vida esta si tienen lo más pequeño la más pequeña cantidad de duda olvídense porque les va a tronar ahora esta es la historia que había un un tipo que él conocía que se encerró en un apartamento por por años que dijo al diablo con el mundo y a Dios con al Torah con mi vida se encerró y empezó a estudiar la Biblia día y noche con el dinero que había con lo poquito que no sé qué había ahorrado o ganaba o le le daban le alcanzaba suficiente para para tener un pequeño hogar y y entonces Merraji el rabino nos decía que que al extinto que le le hizo como un pacto con un con un un amigo y le dijo mira te voy a dar tanto dinero todos los días y me traes me traes una comida pequeña para yo no salir de aquí y entonces así vivió la vida por años y llegó un día en donde tocaron la puerta de su casa abrió la puerta y era una muchacha y le iba a entregar un como se dice que una caja o algo algo del del correo postal una una entrega y entonces el señor le dice no pues yo no o sea yo no he pedido nada creo que está equivocada la la información del domicilio ha de ser allá ah bueno la muchacha entonces se se retira y y el muchacho cerró o el señor cerró la puerta y todo y se acordó de algo porque es mitzvah es mandamiento casarse dicen pues multiplicarse juntarse y multiplicarse ahora no estoy o sea por favor no no lo tomen en contra de uno si si está solo o lo que sea y Jehová juzga de acuerdo a su voluntad se justifica en sus acciones uno no puede entender sus caminos y no hacemos menos a uno quien esté en en una situación distinta porque nosotros hemos estado en ella por por la mayor parte de nuestras vidas entonces se acordó que que era necesario cumplir con ese mitzvah con esa ley mandamiento y abrió la puerta de nuevo y dijo oyes antes de que se alejara demasiado la muchacha le dijo oyes mira yo me he encerrado en este en este cuarto por o sea por ya varios años y no salgo un muchacho me trae comida pero yo o sea yo le pedía y dijo a Dios o sea algo que para cumplir el mitzvah dice y tú eres la primera mujer que he visto en años eh el señor pues básicamente le le dice que pues si se quiere casar con él para que pues sea su esposa y entonces el rabino Merraji dice que la muchacha pues se quedó pensando y se despidió y el siguiente día le habló bueno vamos a intentarlo entonces nomás les comento esa historia curiosa pero el punto el punto es desarrollar una relación personal con Jehová Dios es lo importante entonces esperemos que esta plática sea de servicio sea útil podemos aprender algo de ella la verdad no creo que cubrí los puntos que deseaba haber comunicado creo que voy a tener que hacer una lista a la otra pero al menos nos nos desahogamos en el sentido que nos expresamos un poco más abiertamente de acuerdo a a la función y como trabaja la sociedad a un nivel más personal entonces nos despedimos dando gracias a todos por acompañarnos y si nos ayudan nos ayudan en el hecho que existen y les interesa esto eso es suficiente Jehová Dios nos da la fuerza y nos da la manera de sostenernos que necesidad tenemos de estarle quitando a los demás si tenemos para vivir y poquito para hacer estas presentaciones y lo poco que podemos hacer o sea cuando hacemos trabajos artísticos la verdad que no gastamos o sea no gastamos dinero casi muy poco por ejemplo esto esta pintura si está un poco grande yo diría que está como unos tres pies por tres pies así por unos cuatro no sé un poco más pequeño que eso creo esto fue hecho detrás de un póster que mi bisabuela un día llegó con con rollos de no cuadros pero las hojas que están dentro de los cuadros como de de trabajos artísticos pero son réplicas son copias y pósters pues pues esto fue hecho detrás o sea si volteamos esta pintura tal vez un día lo hagamos pero si la volteamos está una pintura de como de las que compras en la tienda y todo eso hay hay formas pues hay formas no gastamos dinero en papel o cosa lujosa con lo que tenemos trabajamos y no nos da no nos avergüenza de mostrar la forma humilde de como trabajar porque es lo único que tenemos si queremos hacer algo pues tenemos que hacerlo con lo con lo que tengamos y lo que no tengamos pues no tiene sentido ni siquiera considerarlo así es que tenemos todo tenemos la fe que nos ha entregado permitido ejercer en él quien es quien él es o es él es el mismo uno es ya saben ya rasta fali que es no 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 no